¿Cómo llega el equipo después del varapalo? Bueno, la verdad es que sí, es que fue un varapalo, pero bueno, creo que el equipo llega en una dinámica ascendente. Llevamos una buena racha, sobre todo aquí en casa, y queremos lograr otro triunfo para lograr tres puntos más y ponernos en una zona media-alta de la clasificación. Son derrotas que tampoco duelen tanto, viniendo después de esa buena dinámica, ¿no? Porque habéis demostrado que todavía podéis de sobra pensar en el objetivo. Sí que es verdad que cuando viene de una buena dinámica, pues es diferente una derrota, no suma una derrota a otro grupo de derrotas. Pero bueno, perder nunca es positivo y la verdad es que no estamos contentos con el trabajo que hicimos. Sí que con el esfuerzo, pero no salió todo lo bien que queríamos. Y esperemos que el domingo en Pontevedra podamos lograr otra victoria, o sea, en Pontevedra, aquí en casa contra el Pontevedra, y podamos llegar aún a 30 puntos, que creo que es el objetivo de esta semana. ¿Qué le pasa al equipo fuera? Supongo que lo habéis analizado mucho. Y claro, soy el mejor visitante del grupo. Tenéis una oportunidad muy buena para la empresa dinámica, jugando contra el colista, pero no sé qué conclusiones habéis sacado de todo el partido. La verdad es que es algo a analizar y bueno, nosotros siempre que vamos a cualquier campo intentamos ganar. Sí que es verdad que las cosas fuera de mareo no están saliendo todo lo bien que queríamos, pero bueno, fuimos a Sanse a intentar lograr la victoria y pensamos en el día a día y esperemos que la próxima salida en Coruso, dentro de dos semanas, logremos la segunda victoria fuera de casa y nos afiance un poco más en la categoría. Bueno, somos conscientes de que es un equipo muy complicado, que tiene jugadores muy buenos y que en la ida nos pusieron las cosas muy difíciles hasta el final y tenemos la espinita clavada de la ida que nos ganaron en el final del partido. Y nada, como todos los equipos de la categoría, muy competitivos y esperemos poder lograr los tres puntos y afianzarnos ahí en los puestos altos. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Gracias.